Un nuevo trailer de KOF XV ha sido revelado de manera sorpresiva, en la Japan Fighting Game Publishers Roundtable 2, revelando a la portadora del espejo Yata, Chizuru Kagura, asi que empecemos con su analisis, Chizuru Kagura aparece nuevamente en KOF, y confirma lo que muchos deciamos que iba a ocurrir, el equipo de los 3 tesoros sagrados ya es una realidad, ella seria la lider de este equipo, que nacio de manera informal en KOF 96, y que tuvo su ultima aparicion en KOF 2003, KOF en donde tambien, fue la ultima vez que vimos a Chizuru, al menos como personaje jugable, ya que habia perdido su tesoro sagrado a manos de Ash Crimson, pero que tras su muerte lo ha recuperado, en KOF XIV en el ending del Yagami Team, pudimos ver a los 3 sellando a un moribundo Orochi, por lo que era un pecado no incluir a este equipo tras ese ending, el logo del equipo combina los 3 logos de los clanes sagrados, el clan Kusanagi, el clan Yagami y el clan Yata, al cual si no me equivoco lo vemos por primera vez, siendo una especie de ave con las alas abiertas, en cuanto a su apariencia, tengo sentimientos encontrados, hay momentos off frames en donde luce bella y se ve genial, pero hay otros donde luce cuadrada o como que le falta pulirla un poco, aunque son detalles que seguramente seran corregidos en la version final, en cuanto a su atuendo, puede parecer que es el mismo visto en entregas anteriores, pero hay algunos detalles que lo hacen diferente, cambio su faja roja por un cinturon de color negro, su cuello ahora tiene 2 lineas negras en lugar de la clasica roja que llegaba hasta ahi, tambien ahora cuenta con el doble de numeros de botones en su traje, el pantalon es el mismo al igual que su vincha y muñequeras blancas, ha cambiado sus zapatos por unos tacones negros con tiras blancas en el tobillo, la actriz de voz es Sayaka Ohara, como les habia comentado, es quien dio voz a Chizuru en el juego para moviles KOF All Star, por lo que era predecible que tambien lo hiciera en la serie principal, reemplazando a sus anteriores actrices a Kiko Saito y Yukiko Sugawa, en cuanto al tema que suena de fondo, al parecer es un nuevo tema, que combina elementos de esaka, feiri y saxofon, por lo que podemos deducir que sera el tema del equipo de los 3 tesoros sagrados, y no el individual de Chizuru, aunque claro, nada esta confirmado aun, luego tenemos un nuevo escenario, o viejo? ya que es como una remasterizacion del escenario de la estacion esaka en osaka, del japan team en KOF 94, creen que este sea el escenario del equipo de los 3 tesoros sagrados? o este es el escenario de un hipotetico japan team? yo me inclino mas por lo segundo, ya que este escenario hace mas alusion a Kyo y no a todo el equipo en si, muy bien, es momento de ver sus movimientos, como Chizuru es el primer personaje que no estuvo en KOF 14, en ser revelado para KOF 15, tendremos una comparacion de sus movimientos con KOF 98, se que estuvo en KOF 2003, pero Orpheus ha revisado todos los KOF, y KOF 98 es la entrega que mas se asemeja al moveset presentado de Chizuru en KOF 15, asi que bueno, quiero darle las gracias por permitirme utilizar parte de su video, si quieren verlo completo vayan a su canal, y por favor suscribanse, que hace un excelente trabajo, no solo en calidad, sino tambien en velocidad, le mando un abrazo grande. como podemos observar, Chizuru conserva la mayoria de sus movimientos de anteriores entregas, sin embargo, hay algunos golpes que conecta con su clon hecho por el espejo, que en anteriores entregas no era asi, por lo que podemos decir, que Chizuru tiene nuevos movimientos, y no es todo tal cual lo fue antes, lo nuevo, y mas notorio, es sin lugar a dudas su climax, forma un circulo de orbes verdes azulados, los cuales rodean al oponente, y donde seguro lo terminan por rematar, ya que justo cuando Chizuru termina su discurso, y se dispone a atacar, el trailer finaliza, un trailer que nos trajo mucho mas que un solo personaje, ha traido tambien, la conformacion de un nuevo equipo, el cual es nada mas y nada menos que el equipo de los 3 teseros sagrados, tambien un nuevo escenario, ahora, aparece este logo al final del trailer, muchos no le darian importancia, pero yo creo que si la tiene, y es una pista a algo, lo que voy a decir a continuacion es una teoria, es mera especulacion mia de lo que puede suceder o no, asi que no lo tomen como informacion, sino mas bien opinion, resulta que Chizuru organizo el torneo de KOF 96, y en ese torneo teniamos un logo, ese logo vuelve a presentarse en KOF 15, tanto en el escenario del ring de lucha, como en el noticiero de Bellamy, esta teoria dice que Chizuru es la organizadora de dicho torneo, pero no solo eso, ahora que se ha confirmado su equipo, el equipo de los 3 teseros sagrados seria el desafio final del torneo, me explico, obviamente no seria el boss final, pero si el subjefe, es el desafio final del torneo en si, pero luego apareceria el jefe de turno para luego vencerlo, Chizuru organizaria este torneo junto a Iori y Kyo en su equipo, siendo los subjefes del mismo, esto tendria sentido, puesto que siendo sinceros, ningun equipo tendria posibilidad de ganarle a estos 3 canonicamente, el candidato a ganar KOF 15 es sin lugar a dudas el hero team, pero aun en su mejor forma, no creo que derrotasen a Kyo, Iori y Chizuru, por lo que quizas de alguna u otra forma lo logren en la final, o su batalla final se vea interrumpida, por otro lado, Chizuru organizaria este torneo por todo lo que acontecio a Verse, y las resurrecciones, inclusive pudiendo intentar llamar la atencion de una resucitada Maki, ya que como sabemos, varios personajes han resucitado, pero algunos se desconoce el paradero, que tal si Maki resucito, pero Chizuru no sabe donde se encuentra, y para llamar su atencion, crea el torneo de KOF para que ella la vea, tambien otra teoria podria ser que crea el torneo precisamente para resucitarla, pero yo creo que si ella realmente crea el torneo con Iori y Kyo, es para detener el mal que viene tras Verse, a lo que voy es que no creo que sean un equipo mas, entre el monton, tendran relevancia en la historia, y asi finaliza mi analisis al trailer de KOF XV que nos ha enseñado a Chizuru, agreguemosla al roster de personajes junto a sus compañeros de equipo, bien, ya tenemos 2 equipos confirmados, cual sera el siguiente? seguiran con el equipo de show? o vendra alguien totalmente random y ajeno a los ya mostrados? algo es seguro, y es que este KOF XV, seguirá rompiendo nuestras expectativas cada vez mas, los espero la proxima semana ante otra posible revelacion, ¿revelaran personaje este proximo miercoles? o este trailer de Chizuru ya reemplaza ese anuncio? el miercoles lo descubriremos, eso si, que sucedera con el japan team? dos de sus miembros mas importantes no estaran en el equipo, pero esta la posibilidad de ver el equipo de japon conformado por Saizyu, Shingo y Goro, o algunos, mas aventurados, dicen que sera Goro, Shingo y Shou, se imaginan? ustedes que opinan? aparecerá el equipo de japon en esta entrega o no? los estare leyendo, por cierto, mi reaccion ya se encuentra disponible en el canal, por si quieres echarle un vistazo! en honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos, y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior, solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! BOTON 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 SAIZUP BOTON 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 Gracias por ver el video.